Somos lo que nunca fuimos Somos lo que nos faltaba, lo que no recuerdo De esa madrugada en que nos prometimos por primera vez Somos lo que no seremos, lo que nos quedaba De ese lobo hambriento, de esa chica en llamas De ese paso lento hacia el atardecer Donde nunca hubo preguntas, nunca habrá certeza Y donde hubo fuego, las tainizas quedan Y yo estoy tan sola en mi soledad Y ahora lo único que quiero es solo una respuesta Hazme volar una vez más No, de qué me sirven las promesas Y con que me toques ya me vuelvo loca ¿Qué le voy a hacer? Abrázame después Juremos un minuto a solas Porque aunque me marche ya me estoy muriendo Solo por volver Aléjate No hay nada que podamos hoy hacer Fuimos lo que nos juramos Lo que nos dejaron Los abrazos rotos Líneas suspendidas Siempre resignadas No es el punto y final Fuimos más que dos amantes Fuimos aguardientes Fuimos delirantes Fuimos tantas cosas Que al final de cuentas No pudimos dar Donde nunca hubo preguntas, nunca habrá certeza Y donde hubo fuego, las tainizas quedan Y yo estoy tan solo en mi soledad Y ahora lo único que quiero es solo una respuesta Hazme volar una vez más No, de qué me sirven las promesas Si con que me toques ya me vuelvo loca ¿Qué le voy a hacer? Abrázame después Juremos un minuto a solas Porque aunque me marche ya me estoy muriendo Solo por volver Aléjate Y ve No hay nada que podamos hoy hacer Hoy hacer No hay nada que podamos hoy hacer No hay nada que podamos hoy No hay nada que podamos hoy No hay nada que podamos hoy hacer No, de qué me sirven las promesas Y con que me toques ya me vuelvo loca ¿Qué voy a hacer? Abrázame después Juremos un minuto a solas Porque aunque me marche ya me estoy muriendo Solo por volveré aléjate Y ven, no hay nada que podamos hoy hacer Aléjate despacio y ahora ven No hay nada que podamos hoy hacer Y aunque me marche muero por volver Dos palabras, solo ocho letras Que se quedarán siempre en la arena Que se quedarán siempre dentro de mí No hay nada que podamos hoy hacer No hay nada que podamos hoy hacer No hay nada que podamos hoy hacer